¡Suscríbete! 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 Hace un mes, el centro instaló una caldera nueva, y vino un inspector. Dijo que todo estaba en orden, y luego todo se vino abajo. Sí, tendría que haberlo detectado. Debo irme, no cojáis frío. ¿Y tú? Debo seguir hablando con la gente, quizá pueda arreglarlo. ¿Por qué tienes todo? Puede que comí. Comí una pesada. Ya, pues... Espera, te ayudo. Gracias, tío. Intento que no se mojen estas cosas. Yo preocupándome por los robos y ahora una inundación. Hasta me he comprado un cuchillo. ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí. Los eché, pero volvieron. Y de repente desaparecieron antes de la inundación. Vale, pues dime si necesitas algo. Y ten cuidado con ese cuchillo. No te preocupes. No me habías dicho que os habían hecho esto. Me gusta tener una casa calentita esperándome a la vuelta. Lo sé. Yo me ocupo. Gracias. Soy Seth, la novia de Gloria. Estoy de voluntaria en festín, o lo que queda de ello. Sí. Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio. Están más cercos de lo normal. Aparecieron enseguida para echarnos el cierre, menos de una hora después de la inundación. Ya sé que suena a teoría de la conspiración. No, es raro. Oye, gracias por tu ayuda. Vale, sospechoso. ¿Eh? ¿Mucho lío? Estoy trabajando en el Speed No Aragón. ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación. La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio. Y un inspector dijo que las cañerías estaban bien justo antes de reventar. ¿Es un sabotaje? Sin duda. Tengo que ponerme el traje. Debo cambiarme. Estuve un tiempo en el otro. Es grande, pero me gusta lo recogido que es este. Ah, sí. He oído hablar de ese sitio. Lo llevaba... Gloria dice que la ciudad volverá a abrir el centro si arreglan las cañerías. A ver si me las apacho. Atascado con... basura. No me extraña que estallase. He limpiado la basura. Pero no creo que corra el agua. Ah, sé cómo arreglar. Encuentra la estación de bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de ríos en cuarto. Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, algo así. Pero no vayas al tanto. Kanki. Estos son los mismos tíos de la central eléctrica. Vale. Entiendo el atraco al banco, pero... ¿Por qué festín? Averigüemoslo. ¿Crees que volverá al negocio de la protección? Cuando se establezca seguro. Primero tiene que pillarle el franquillo así. ¡Claro! ¡Decidme quién os paga! Debes activar la bomba. ¡Eh, tío que limpia el cauce! La presión está en rojo. Parece que han manipulado las válvulas. Tendrás que restablecerlas una por una antes de poder activar la bomba. ¿Has oído a esos tíos? Su jefe quiere controlar el crimen en Harding. Drogas, protección... Es que la gente no puede venir por la comida y los museos en vez de liarla. Una pregunta al margen de Spiderman. ¿Has empezado Jane Eyre para la clase de la señora Mullen? No he hecho los deberes desde el fin de las clases. Es una locura. Acabo de terminar... ¡Espera! Aquí hay una válvula. Aquí hay un medidor de presión. Será viejo. ¡Oh, mierda, mierda, mierda! He de enredarla. Una válvula menos, quedan dos. He vuelto. ¿Hablábamos de las lecturas de vacaciones? Es una locura. Acabo de terminar la escena de la boda. Me tiene enganchado. ¿Estás leyendo? Ven, discúlpame. Detrás de... La basura. ¡Ah! ¡Vaya, qué frío! Dos con esa. Queda una. Y podré abrir el álbum. Lo siento. Lecturas obligatorias. Sigue. Sí. No. Estoy aquí. Tienes toda mi atención. En cuanto acabe este capítulo. Cinco minutos. ¡Colega! ¡Esta gente está en todas partes! ¡Este... ¡Eh, tíos! ¿Me diréis quién es vuestro jefe? ¿No? Pues nada. Esto no es asunto tuyo, Spider-Man. Esto es una operación empresarial privada. ¡Las raseñas! Y por eso no hay que meterse con los centros. Si dejáis Harlem en paz, os dejaré yo en paz. ¿O no? Podríais salir corriendo. A la válvula de presión. Debería funcionar. Ahora toca dar el agua en la estación de bombeo. ¡Kanki! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Festín Norte. Ya pueden volver a abrir. Ahí va una llamada que parece oficial de un estudiante de instituto que finge ser adulto. Y vuelven los malos. Tengo que librarme de estos tíos. Sabía que podía hacerlo. ¿Una vez has ido a ver al jefe? ¿A su celda? No se permiten visitas. El único fin. Decidme para quién trabajáis. ¡Claro lado! ¡Oltro, lado, lado! ¡Oмерar! ¡ associando! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Festín. Podrá reabrir pronto. ¡Guay! Debo ir allí y asegurarme de que Gloria tiene lo que necesita. A ver, motivos por los que el jefe de este turbio asunto vaya tras Festín. Uno. El centro está en un terreno muy fuboso. Dos. Tener un centro en Harlem reduce mucho la criminalidad. Y si quiere ser un jefe criminal, necesita criminales a los que mandar. Exacto. Pero le paramos los pies. Gran equipo. Hola. ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Hola! Siempre es un enorme placer. Eh... Ah... Sí. Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado. Ya debería estar arreglado. ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir. Podéis entrar todos. Ah, justo a tiempo, Spiderman. No sé cuánto más habríamos podido aguantar. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. He oído que Festín Norte vuelve a abrir. Hemos tenido algo de ayuda. De Spiderman. ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte. La gente del parque dice que has echado una mano. Un placer. Disfruta de tus vacaciones de invierno. Nos vemos cuando empiecen las clases. Vale. Hasta luego. Festín Norte está abierto gracias a nosotros. Somos la caña. Ja. Siempre. Voy a seguir la pista a este jefe que se comunica desde la balsa. Si podemos aislarlo, seremos los mejores. Suena bien. Vigilaré la aplicación. Gracias, tío. Oye, Sabrina. Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Intento hablar con ella otra vez? Podríamos vernos donde sea. El centro científico, la iglesia de la Trinidad... No. Ahora sabe que le he mentido. No querrá verme. Ah. No. No. Hola, amigos y colegas. ¿Ahora te llamo? Venga, Miles. Dime, cuéntame cómo va todo. Finn, Rockson, Underground... Es... mucho que digerir. 17 años. Estresado. Y eres un superhéroe. Tienes que desconectar un poco. ¿Aún haces música? No mucho desde que empecé. Esto. Equilibrio vida-trabajo. Eso es importante. Toma. Un pequeño proyecto que empezamos tu padre y yo. Nuestra maqueta. Hasta teníamos letras y todo. ¿Por qué no sabía nada de esto? No lo acabamos. Grabamos un montón de sonidos de la calle. La ciudad era nuestro tema. Pero la guardaba tu padre. Y desde que nos dejamos de hablar... Tú puedes acabar el proyecto. Así desconectarás del trabajo. Sí. Vale. ¿Qué hay que hacer? Cárgate eso. Te guiaré. He colocado hologramas para que te guíes. Analiza la fuente. Hologramas, ¿eh? Ahora me copias... Vale. No pienses en Finn. Céntrate en los sonidos. Despéjate. Analiza los hologramas para desbloquear archivos en el dispositivo que te di. Te ayudarán a saber qué sonido necesitas. Ahora trata de encontrar el sonido original y pilla una muestra. No. Demasiado lejos. Seguro que es por detrás. Seguro que es por detrás. Creo que es por detrás. Seguro que es por detrás. No puedo irme. Seguiré buscando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que los niveles estén bien, acércate un poco más. Buen sonido, pero amortiguado. Busca una línea de visión despejada. Buen sonido, pero amortiguado. Buen sonido, pero amortiguado. Prueba otro ángulo. Buen sonido, prueba a acercarte un poco más. Buen sonido, prueba a acercarte un poco más. mensajes, para que te ambientes en cada sitio. ¡Genial! Ahora no. ¿Te gusta algo? Sí, una dinámica única. ¿Ves? Este vieja les todavía controla. Y tenía razón con eso de despejarme. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla y disuadirla de todo esto. ¿En persona? ¿Dónde? En la iglesia, por la noche. ¿Por qué te interesa? Porque llevas una Diana en la espalda del tamaño de Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Bueno. Dijiste que nunca acabasteis esta cinta, porque las cosas se torcieron entre mi padre y tú. ¿Qué fue lo que pasó entre vosotros? Era... complicado. Éramos parecidos y... diferentes. Acaba la cinta. Pilla las muestras. Y luego te enterarás de todo. Prometido. Vale. Gracias. Iglesia de la... Trinidad. Sin querer es tuya. Pero deja en paz al chico. Oh, lo necesitaba. Estaba molido. Vale. Voy a llamar a Finn. En cuanto me prepare. Vale. Vale. Voy a llamar a Finn. Oh, tío. Pe Beauty. Los ladrones van a por los negocios texas. Podrían ser los mismos de la tienda de tío. ¡Contamos contigo, Spider-Brow! ¡Hala! Hola, Spiderman. Soy Caleb. Encantado. He visto a Tundral donde teo. Ah, eso es del otro. Pero yo sigo por aquí. A todas las tiendas de esta manzana les han robado cosas en las últimas semanas. Azuzgos de papel, equipos, desinfectantes... Somos del barrio. No podemos asumir las pérdidas. ¿Has informado? Claro, pero nadie nos toma en serio. Camila, la del restaurante de al lado, ha decidido encargarse del asunto. Ha ido al centro de envíos que nos suministra a todos. Me reuniré con ella por si puedo ayudar. Gracias, Spiderman. Qué bien que cuides de los otros. Hola, Ganky. Investigo unos atracos en la calle principal de Harlem. ¿El clean catch de Caleb y el panapuerte? Me encanta el panapuerte. ¿Has probado sus aremas? No puedo comer antes de hacer superhéroicidades. Se me corta la digestión. Sí, claro. ¿Y cuál es el plan? Seguir la pista al inventario robado, descubrir quién lo hizo y ver si está relacionado con lo de la tienda de Teo y Festín Norte. Suena bien. Te ayudaré con la tecnología, localización y resolución de problemas. ¿Cuántos de las cosas? ¡Folveros! ¿Cuántos de las cosas? No puedo comer antes de hacer superhéroes. ¿Cuántos de las cosas? El centro de envíos... ¿La policía? ¿Qué está pasando? Según un testigo, unos expresidiarios metieron a una mujer en un maletero tras discutir con ella. ¿La identificaron? Con una cámara de osco. Camila Vásquez, dueña de Pana Fuerte, en Javi. Madre mía, han secuestrado a Camila. He de intentar encontrarla, pero la poli no dejará que me meta, si examino las pistas. Hace tiempo que no veo al otro espiral. ¿Se habrá retirado? ¿Y dejar Nueva York en manos de un atras? ¡Esto es la escena de un crimen! Hay un tío en medio. Siempre me falta personal. Eres el único por... Puedes decir... ¿Has oído lo del metro? Camila se resistió, sin duda. Debo saber a dónde la han llevado. ¿Tenemos algo? No es tan fácil separar el trigo de la paja. Un tipo llamado Caleb Wood ha informado de RoboSport. Podría estar relacionado. Aunque por ahí siempre hay problemas. Un recibo de un parking. En Chinatown. Pero... ¿Dónde en Chinatown? No es tan fácilaba. ¿Qué pasa? Oye, ¿tú sabes dónde está el taller mecánico de David? Hay 12 por todo Manhattan. ¿Alguno en Chinatown? Sí, te mando a la dirección. Radio desde Chinatown. ¿Han visto una mujer que coincide con la descripción en un callejón? Andando. Hola, Spiderman. ¿Alguna pista del inventario? Sí. Los tíos que lo robaron. Creo que Camila los pilló en el acto. La han secuestrado. ¿Qué? ¿De verdad? Sin duda. Voy a echarle una mano. Qué suerte que vinieras en el momento justo, Spiderman. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escapan! ¡Espero que estés bien, Camila! ¡Venga, rápido! ¡Venga, Spiderman! ¡No los perderé! ¡Venga, Camila! ¡Venga, Camila! ¡Venga, Camila! ¡Aguanta, Camila! Voy a salvarte, Camila Camila ¿Estás bien? ¡Paparro! ¡Por favor! ¡Así aprenderás! ¡Ahhh! 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 ¡Open it! He de abrir el maletero. ¿Está bien, señora? Spiderman, no me esperaba. Esos hombres... Ya pasó todo. Está salvo. A esos tipos les pagaron por robarnos el inventario y dejarnos sin trabajo. Lo guardan en los muelles de la FDR, cerca del puente. Recuperaré vuestras cosas. ¿Puedes volver sola a casa? Sí, sí. Cojo un taxi. Thanks. Me ha salvado la vida. ¡Suscríbete! ¡Janky! Camila está bien. Pidió a esos tíos robando el inventario. Alguien les pagó para hacerlo. Sobre eso, he investigado un poco. Alguien anónimo solicitó al ayuntamiento que expropiase el bloque de Camila y Caleb por causa de utilidad publicada. Será el tío que paga a nuestros criminales, ¿no? Para instalarse aquí. Claro. Yo puse otra solicitud pidiendo que se investigase a quienquiera que esté intentando comprar el terreno. Tío, eres un genio. Voy a los muelles para devolver los suministros. Hablamos luego. Contenedores, contenedores y más contenedores. ¿Dónde habrán metido los suministros? Seguro que esos lo saben. Si los escucho, sabré qué contenedor abrir. Que no me vean. ¿Has oído que el jefe quiere cerrar festín? No, ya no. El nuevo Spiderman ha conseguido reabrirlo. Pocas luces tiene. Tocarle las narices al jefe sale muy caro. Estos tíos no me sirven. Tengo que espiar en otra parte. No lo sigo por el contenedor. ¿Qué crees que va a construir en el terreno? A lo mejor apartamentos u oficinas. ¿Para distribuírte lo que te hay? Probablemente. Así se consigue dinero rápido. No, en mi barrio no. ¿Qué piensas hacer con todas esas cosas? Tijeras de peluquero, servilleteros... Probablemente tirarlas. Puedes empezar con el contenedor verde con la estrella blanca. Ya está. Ahora puedo acabar con estos tiros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Ahora a sacar el material del contenedor. ¿En serio? ¿Hay más? ¿El jefe os ha dado lanza mil miles? ¡Este va en serio! Voy a dejar que echéis a la gente honrada de sus negocios. ¿Para qué cerrar una barbería? ¡Hacen falta! ¡Dice que lo matemos! Me muero de ganas de que os marchéis ya de Hark. ¡No dejéis de... ¡Aquí está! ¡Los suministros robados! ¡Hola, Caleb! Tengo tus cosas. Trae un par de camiones a los muelles y te ayudaré a llevártelas. Estábamos a punto de declararnos en bancarrota y echar el cierre. Gracias a ti nos hemos recuperado. Gracias. ¡Un millón de gracias! Cuando te quieras cortar el pelo, pásate. Invita a la casa. ¿Y no estorbaría la máscara? ¡Más raro lo he visto! ¡Ey! También tienes que comer, que estás creciendo. Listen, ven cuando quieras el pan a fuerte y te prepararemos algo rico, ¿vale? Gracias. A los dos. Todo el barrio te lo agradece. Nos has ayudado mucho, Spiderman. Oye, he hablado con una artista callejera llamada Heidi. ¿Sabe algo de dónde organizan toda esta operación chunga de hacerse con Hark? Eso es genial. ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes, pero lo pondré en la app en cuanto esté libre. Ah, ¿qué tal con la lengua de signos? Es sorda. Me las apaño. Saqué un 9 el semestre pasado. Guay. Hasta luego. Muy bien. Hora de llamar a Finn. Espero que conteste. Hola. Es Spiderman. Finn. ¡Eh! Tenemos que hablar. En persona. Para que vuelvas a mentirme. Quiero arreglar las cosas. Por favor. Nos vemos en la Iglesia de la Trinidad. No más mentiras. Lo prometo. ¿Cómo estés jugando conmigo? Vale. Nos vemos allí. Al menos está dispuesta a quedar. Vale. Iglesia de la Trinidad. Vamos. Está dispuesta a quedar. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el único modo de acabar con él. Debes mirar para otro lado. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Ya somos dos. ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo a un concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana me encantaba. Gana no estaba. Te confundes con Guinea. ¿Qué va? Yo seguro que era gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba... Corea del Sur, Tailandia, Venezuela... Tienes razón. Siempre la tengo. A veces. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Me decepcionas, chaval. Krieger. Ya. La señorita Mason sabía que daría problemas. Pero tú esperaba que estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Detrás del telón. Esta es nuestra instalación más segura. Aquí se cuece todo. Eres un capullo, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form... Tú solo pusiste tu nombre en la patente. Mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás. ¡Al menos yo sigo con vida, encanto! Pero basta ya, ¿verdad? Lo primero que haremos... Va a ser... ¡Es increíble! ¿Son defensas involuntarias? Es alucinante. En fin. Voy a quitarte esa máscara y... Voy a averiguar cómo funcionas. Porque yo aquí... ¡Huelo! Había ingeniería de última generación. ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero. Bien. Voy al gimnasio. Toca pierna, es sagrada. Haz que nos diga dónde está mi New Form. Sin él no puedo abrir la plaza. Ah, y... Úsalo. Hora de acabar lo que empezamos en el puente. ¿Dónde ahora hay cámaras? ¡Vaya! ¿Estás bien? Iban a matarte. Es la leche. Soy bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida. Roxxon se quedó a Reno en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué movida! Nada. Sobre Roxxon me sorprende lo más mínimo. ¿Estás bien? Lo estaré. Cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes mirar en ese ordenador? ¿Qué encontraste? Ahí está la salida, por este despacho. Antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control. Antes tenemos que salir del ala de seguridad. Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno ha funcionado en la celda y debería con la puerta... ...si encuentro lo que te dae. ¡Vaya! Está abierta. Voy a bajar. Voy por arriba. Podremos salir por esa puerta, pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma. Yo me encargo de los de seguridad. Se han desconectado las cámaras del ala. Las habrá apagado, Reno. Quería interrogar a los prisioneros. Seguro que ese otro hacía cantada hasta Spider-Man. ¿Qué pasa con estos apagones? Hay dos más. ¿Cómo hemos pillado a estos dos? No quieres, no. No, no, no. No, no, no. Ven, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Varé contigo, Spider-Man! ¡Qué ancho, eh! ¡Qué daño! Va, estoy forzando la apertura magnética. Vas a tenerte a desactivarla allí. Ya voy. Parece otra nota de voz de Krieger. Rick Mason me caía bien, de verdad. Pero los blandengues no sobreviven en este negocio. Quizá deberíamos poner una placa en su honor o... O poner su nombre en un banco. Eso le gustaría. Simon Krieger. La compasión personificada. Activando anulación. Aquí hay una nota de voz. Señor, la policía pregunta por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo. Decidles que Rino está haciendo... ...servicios a la comunidad. No puedo creer que le saliera bien. Puerta desbloqueada, pero hay que portarla para atrás. De acuerdo. No pueden irse hasta que no tenga mi new form. Él no debería estar aquí. Se suponía que el grazo te iba solo a por la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spiderman es mi mejor baza contra la señorita Mason. O sea... ...los atrapasteis... ...juntos. Es decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información. Así que... ...no hay duda de que ahí hay algo. Dijiste que ibas a dejar en paz al crío. ¿Tío Aaron? Ah, el crío. Me encanta cómo lo dices. Suena paternal. Deja ir a Spiderman. Te traeré el new form. Y a los underground. Lo que quieras. ¿Ves? Es bueno. Siempre funciona. My... Spiderman. Para persuadirte, he visto cosas. El new form que enferma a la gente. Lo que le hiciste a Rick Mason, si se supiera. Ya, pero no lo harás. En fin, eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, seguro que serías mi compañero de Zelda. Y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso. Así que... Vamos a ver a la señorita Mason y a Spiderman. Ah, pero... Es una fiesta a la que... Solo se puede ir con invitación. Sí. Adiós. Tío Aron. No. Espera. ¿Coneces a ese tipo? ¿Por eso nos capturaron? No. Es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero no esperaba... Que me vendiera. No puedo creármelo. Me tendiste una trampa. Y yo sigo aquí, escuchándote. Finn, no. Tiene que haber otra explicación. No sabía que pasaría esto. Solo... Ahórrate. Tenemos que seguir. ¿Puedes abrir esto? Sí, claro. ¿Cómo abriste la otra puerta? ¿Lo podrás repetir? No. Han iniciado un bloque. Tenemos que llevar a esa sala de control. Habrá que cruzar las persianas de seguridad. Hay un panel de mantenimiento, pero falta energía. Veré qué puedo hacer. Tengo que engancharme al generador. Un poco de veneno y tendremos energía. He visto un generador por donde hemos venido. ¡Listo! Tienes energía. ¿Estás diciendo...? ¡Oh! No puedo puentear las persianas, pero sí mover maquinaria como esa grúa. A lo mejor nos vale. Echaré un ojo. Aquí fabrican motores para sus blindados. Yo puedo subir y bajar esa grúa. ¿Serviría de algo? Ahora la grúa está sobre esa especie de motor. Tienes energía. Tengo un aire. ¿Condrías la grúa en la cadena de montaje? Sí. Ya veo por dónde va. Vale. El láser debería activar el motor. ¡Mierda! Láser estropeado. Si redirijo la electricidad. Sea cortocircuitazo, pero funciona. Necesita otra fuente de energía. ¡Mierda! ¡Suscríbete! Ah, ese cristal está en medio Hay un nodo en la grúa Bien, las telarañas conducen la electricidad Si muevo la grúa, mis telarañas llegarán al láser Bien, ya puedes usar el láser Láser a punto Perfecto, si sobrecargo el motor, producirá una explosión Y eso es justo lo que podría destruir las persianas Debería lanzarlo antes de que estalle ¡Al suelo! Vamos, ya casi está Es nuestra salida, dame un momento para abrirla Parece que se nos han adelantado Era fácil, solo hay una salida Vale, yo me encargo de los guardias Tú abre esa puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spiderman? Sabes, después de morir mis padres Drake, la verdad es que era como mi padre Creí que echaría de menos un hermano Pero estabas tú Finn, no... ¡Abre la puerta! No aguantará mucho Vete Estaré bien, vete Los tíos con las luces en los cascos pueden detectar señales de calor Se verán si intentas hacerte invisible Me pregunto cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos Seguro que millones de dólares en dinero, negro Despeja la planta, yo me ocuparé de la seguridad para que podamos salir Aún puedo acceder a la maquinaria si quieres que mueva algo Saben que están aquí, están pidiendo refuerzo ¿Va todo bien? Las pelarañas aguantan la puerta Toda la base está en alerta Dos tíos es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Finn! ¡Pero qué! ¡Te cargaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Hiciste que me secuestraran! ¡Finn! ¡Finn, el reactor! ¡Vuelve a atacarte! ¡Y te mato! ¡Pero! ¡Somos familia! ¡Mi familia murió! ¡Ranky! ¡Ayúdame! Voy a coger una toallita y antibióticos. Vale. Miles, ¿dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¿Qué llevas? Tengo que contarte algo. ¿Finn está atacando la plaza? Sí. Así que ese que la perseguía por toda la ciudad eras tú... ...como Spiderman. ...casi te mata. No puedo creerlo. ¿Por qué no me contaste nada de todo esto? Todo lo que te decíamos para que no te pasase nada. Pero esto... Por no preocuparte. El otro Spiderman no está. Y yo sigo empeorando las cosas. Y ahora contigo la he... Miles. No hay nada que puedas hacer que me haga dejarte quererte ni un instante. Nada. Tú me das fuerza, Miles. Eso sí es ser un héroe. Alguien que da la cara por la gente que quiere. Basta con no rendirse. Gloria se ocupa de festín y Theo irá puerta por puerta. Perfecto. Empecemos con la evacuación. ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Oye, estoy diciendo en Harlem que hay que evacuar antes de que vayamos puerta a puerta. Vale, genial. Y gracias por tu ayuda y por cubrirme las espaldas. Eh, ayúdame antes de irte. ¿Qué quieres? Saber si hay actividad de los Underground en edificios que pudieran tener Newform. Quizá puedas piratear las torres de vigilancia de Oscorp. Ya voy. Primero debo centrar la búsqueda. Muy bien. Gracias, tío. Voy a estirar las piernas y luego me iré. Mucho. Gracias.